La masonería en la historia de Honduras. ¿Quiénes son los masones? ¿Desde qué época histórica están con nosotros en Honduras? ¿En qué creen? ¿Qué presidentes de la historia de Honduras tienen esta filosofía? ¿Cuál es el aporte que han hecho a la historiografía nacional? Saludos a todos, buenas noches, gracias por estar aquí en nuestros en vivos en Facebook. Saludamos a nuestros amigos de TikTok también. Y pues en esta ocasión quiero que platiquemos un tema poco abordado en la historiografía nacional, como es el tema de la masonería. Si me confirman los amigos de Facebook, si me escuchan bien, por favor. Bueno, me imagino que sí. Bueno, hoy quiero que abordemos este tema de los masones. Esto surgió a raíz de un video que publiqué de la tumba del presidente. Gracias, Javier. Buenas noches. De la tumba del presidente Policarpo Bonilla Vázquez a finales del siglo, bueno, él murió en el siglo XX, 1922, no me recuerdo ahorita. Pero su tumba es una forma de pirámide, es un triángulo, es la letra griega delta, tiene tres puntas y eso ha generado muchos cuestionamientos y muchas preguntas por parte de algunos seguidores. Bueno, que por qué un presidente de Honduras tenía una tumba de esa forma. Eso se explica a la luz de lo que es la masonería. Pues la masonería no es otra cosa más que un grupo de personas. Es una institución, no es una religión, o sea, no es una religión estructurada. Es una institución que es de carácter filantrópico, simbólico, que pone bastante énfasis en el pensamiento, en la búsqueda de la verdad a través del pensamiento, a través de símbolos, a través de ritos. Pero que ha sido satanizada por las instituciones formales, religiosas formales del país, no solo de Honduras, sino que a través de la historia. Entonces, cuando se habla de los mazones, es como que se hable de, no es bien visto. Un mazón es como del diablo. Yo he leído en los comentarios en TikTok o en Facebook que son brujos, que los presidentes eran brujos, ¿verdad? Y nada que ver, no hay ni una cosa con la otra. Entonces, esto de los mazones no es nada nuevo. Está relacionado también con la parte de los talleres, con los artesanos en la Edad Media, ¿verdad? Está relacionado con la parte de la construcción. Yo los invito a que vean ese video. Es un video que aparece en la forma de pirámide. Ahí explico algunos fundamentos que tiene, en qué creen ellos, ¿verdad? Las tres puntas, el simbolismo, ¿verdad? ¿Qué significa el león? ¿Qué significa el ángel? ¿Qué significa el ojo que todo lo ve? El compás. Pero está relacionado con la parte de los talleres, ¿verdad? De los talleres medievales. Ya con las reformas que se dan en el siglo XVII, siglo XVIII, con el movimiento ilustrado, con los franceses y todo esto, va teniendo un gran énfasis o un gran auge esta filosofía o esta forma de ver el mundo diferente a las oficiales, ¿verdad? Como era la religión cristiana en ese momento. Entonces, esa es la parte conceptual y hay que entender, ¿verdad? No son brujos, no son del diablo, no se roban los niños, no se los comen, nada que ver, ¿verdad? Es una hermandad, es una institución, ¿verdad? Filantrópica que ellos tratan de buscar la verdad, ¿verdad? O lo que ellos consideran verdad a través del conocimiento, a través de la organización de diferentes instituciones y diferentes personajes que más adelantito lo vamos a ver a ustedes el impacto que ha tenido no solo en Honduras, sino que a nivel de América, a nivel de América Latina. Basado en lo anterior, entonces, es necesario entender que ya en los movimientos de independencia del siglo XVIII, bueno, a finales del siglo XVIII ustedes se van a encontrar ya con estos movimientos en América, ¿verdad? Sobre todo en el Virreinato de la Nueva España, que es actualmente México, en la cual Honduras formaba parte, ¿verdad? Y ya en los diferentes movimientos de independencia con los libertadores, ¿verdad? Va a usted observar cómo ellos aplican estos conocimientos de los masones, ¿verdad? Para tratar de liberarnos, pues, de lo que ellos consideraban el yugo español en su momento. A ese movimiento, como les dije yo, se les llamaba... Les voy a leer algunos nombres que creo que todos aquí los hemos escuchado, ¿no? ¿En qué creían estos? ¿Cuál es la base teórica de esto? Entonces, en el concepto de libertad, en el concepto de igualdad y en el concepto de fraternidad. Que creo que todos en la escuela escuchamos esas tres palabras, igualdad, libertad y fraternidad, que son los famosos derechos del hombre por los franceses en la Revolución Francesa. Entonces, usted va a encontrarse a un Antonio Nariño, por ejemplo, en Colombia, que fue condenado porque él tradujo del francés al español los derechos del hombre, ¿verdad? Que son todas unas influencias mazónicas, ¿no? Usted se va a encontrar, por ejemplo, que están influenciados con la logia Lautarinas, por ejemplo, personajes como Simón Bolívar. Creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? De este personaje tan importante para América Latina, José de San Martín, ¿verdad? Ya les mencioné a Antonio Nariño, que es como el precursor de la independencia de la actual Colombia, ¿verdad? Y el señor Francisco de Paula Santander, que son como los clásicos, como los más importantes libertadores que tuvo Suramérica. También en el Virreinato de la Nueva España tenemos a otros personajes que tuvieron mucha influencia amazónica también, ¿verdad? Ya a finales del siglo XIX, otro libertador importante que tiene una gran influencia amazónica es el señor José Martí. Acuérdense que José Martí es de los que liberaron Cuba o estuvieron en las revoluciones cubanas a finales del siglo XIX para la independencia de España, ¿verdad? Entonces, el famoso José Martí también tuvo bastante influencia. O sea, hay suficiente información, lo recomiendo que lo busquen en internet, sobre la influencia que tuvieron los masones en la independencia de las trece colonias de Inglaterra, ¿verdad? Que se convertirían en lo que nosotros conocemos como Estados Unidos de América, ¿verdad? La influencia amazónica se ve impregnada incluso en su simbología del dólar, ¿verdad? Y usted puede observar el ojo que todo lo ve, el triángulo, todo eso es simbología amazónica. Bueno, ya les mencioné que en el Virreinato de la Nueva España también tuvimos presencia, ¿verdad? Y fueron clave para los movimientos de independencia. Y para 1824, cuando ya México, o cuando se pasa el Imperio de Agustín de Turbide y entramos a otro periodo ya de, en el caso de México, se funda en 1824 la gran logia amazónica de México. ¿Qué pasa entonces con Centroamérica, verdad? Igual tenemos el mismo desarrollo histórico que el Virreinato de la Nueva España. Ya encontramos algunos talleres de artesanos afortunados. En 1763, por ejemplo, en Nicaragua, se puede documentar la presencia de ellos, sobre todo por la gran influencia de los ingleses, ¿verdad? En 1783, en Belice, a principios del siglo XIX, algunos próceres como en El Salvador, por ejemplo, José Matías Delgado, todo. Problemas técnicos. Está lloviendo en Honduras. Y eso se refleja en las conexiones, ¿verdad? Bueno, volvemos entonces. Ya me perdí. Bueno, dijimos que la tradición oral nos ha dicho, por ejemplo, que la mayoría... Creo que ahora sí. Espero no tengamos problemas. Bueno, voy a terminarlo rápido entonces. Algunos próceres de Centroamérica también, ¿verdad? Han sido influenciados por la filosofía. En El Salvador, por ejemplo, Manuel José Arce y otros, ¿verdad? La mayoría de los que han estudiado esta temática afirman que ya para 1822 también tenemos presencia tanto en Guatemala como en Honduras. Y creo que el caso más concreto es el del señor Dionisio de Herrera. Qué barbaridad con esta conexión, ¿verdad? En el caso de Dionisio de Herrera, ¿verdad? Habíamos dicho que se le acusa de hereje, ¿verdad? Con el conflicto de 1827, con el golpe de Estado, las contradicciones que tuvo con el provisor Irías. Ya hemos comentado con ustedes, ¿verdad? Y que eso al final se va a desencadenar en el golpe de Estado de esa época. Oficialmente, la mazonería en Honduras se instaura hasta el año de 1898, finales del siglo XIX. Ok, no sé. No sé qué pasa con la red hoy, pero bueno. Rapidito, entonces, se fundó en Tegucigalpa en 1898 la primera logia amazónica oficialmente, ¿verdad? Y vean ustedes la fecha, 1898. Quien gobernaba Honduras era Policarpo Bonía, el señor que aparece, el señor que su tumba está en forma de pirámide. El nombre de esta logia se le llamaba la respetable logia amazónica igualdad número uno y se practicaba el rito escocés antiguo y aceptado. Ahí aparecen dos nombres importantes, que es el maestre, el de más alto rango, que es un polaco llamado José Teofilé Leonard y el señor Terencio Sierra, que ese es el primer presidente que es necesario que conozcamos, ¿verdad? Don Terencio Sierra fue presidente de Honduras en 1800... A ver, le entregó Policarpo Bonía, él toma control del Estado en 1900, ¿verdad? A él se le conoce como el Tamagás de... Vaya papá, de Coray, porque es del sur, en actual Nacaome. La otra logia que se fundó fue el 20 de marzo de 1900 en San Pedro Sula. Se llamaba Eureka número 19 y ahí destaca un personaje que creo que también todos hemos escuchado hablar de él, que es el famoso Miguel Pabaraona, quien fue presidente de Honduras de 1925 a 1929. Fue un médico muy destacado. Y hay otra logia amazónica que se fundó en la Ceiba en el año 1900 también, que se llamó el mundo marcha número uno, también por destacados intelectuales de esa región de Honduras, de los ceibeños. Entonces ya usted puede ver que para 1900 hay tres logias amazónicas, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en la Ceiba. Para 1911, por ejemplo, con el presidente Beltrán, se hacen, se empiezan a hacer diferentes arreglos, no arreglos, ¿verdad? Sino que se empieza a organizar más y se forma lo que se le llaman la, se empiezan a poner la base para la creación de la gran logia amazónica que se va a desarrollar en 1922. El año pasado se cumplieron 100 años de la creación de la logia amazónica y uno de los personajes ahí destacados es el señor Francisco Beltrán Barahona. ¿Cuántos presidentes llevamos ya? Como cuatro, ¿no? Ya les mencioné a Terencio Sierra, les mencioné a Policarpo Bonilla, les mencioné a Miguel Paz Barahona, les mencioné a Francisco Beltrán. El otro que destaca también en la fundación de 1922 es Miguel Ángel Miguel Ockelí Bustío. Este presidente es poco conocido, pero fue presidente del Congreso, fue presidente de la Corte, fue presidente de la República también, nada más que por periodo de tiempo. Entonces llevamos cinco presidentes, más los presidentes del siglo XIX, son un montón. O sea, la influencia de la mazonería en la política de Honduras fue bien fuerte desde finales del siglo XIX y obviamente principios del siglo XX. Quiero enseñarles un librito, no sé si lo logran ver. Este es un librito que me regalaron, no sé si Stabner aquí me lo regaló. Esto es un documento de 1922, ¿verdad? Ya está viejito, hay que agarrarlo con sumo cuidado, ¿verdad? Pero si usted puede ver, estos son los documentos que están relativos a la fundación de esta gran logia amazónica de 1922. Voy a repetir estas dos cosas importantes. Primero, las logias amazónicas a 1900 eran tres, ¿verdad? San Tebus y Galpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Pero ya para 1922 entonces es que se crea la gran logia amazónica, ¿verdad? Y aquí están toda la documentación relacionada con ello, ¿verdad? Vean que ya está bien deteriorado este documento. Les voy a leer cómo se aceptan... Permítanme, aquí los tengo. ¿Cómo lo aceptan en 1922? Para la creación de esta logia amazónica. Considerando que la masonería simbólica de la República de Honduras ha trabajado con perfectas regularidades de la instalación hasta esta fecha bajo el auspicio del Supremo Congreso Centroamericano, considerando que sus labores esenciales, masonicas, han redundado en beneficio positivo de la institución, considerando que entre los miembros activos de sus talleres figuran algunos de los hombres más providentes y de mayores méritos de la República de Honduras, considerando que en el artículo 407 de las Constituciones Generales y el Estatuto del Supremo Consejo Centroamericano dice cuando las logias de cada una de las repúblicas de Centroamérica posean todos los elementos necesarios para levantar la gran logia de conformidad con las bases que se debe sustentarse en la conformación de los cuerpos, el Supremo Consejo dará la autorización para que se le pida al efecto y se desprenderá de la jurisdicción inmediata del simbolismo de la República respectiva, pero volverá a ejercer de nuevo y de hecho la jurisdicción indicada en el caso de que la gran logia desaparezca o verifique sus trabajos con la debida claridad. Ahora, me adelanto, por lo tanto, perdón, que considerando que los informes recibidos de nuestro visitador inspector delegado de la República de Honduras, ilustre hermano Silberio Lainez, grado 30, porque en la masonería son por diferentes grados, y entre más alto es más, bueno, antes que se me olvide, Policarpo Bonilla, el presidente Policarpo Bonilla es el fundador del Partido Liberal de Honduras y es el que estuvo en la ordenación del poeta Rubén Darío en Nicaragua, porque también era mason, que después se me olvida. Decreta, después de leer todos los considerandos que hace la logia, el decreto dice, autorizar a las tres logias regulares que trabajan en el territorio de la República de Honduras para que organicen e instalen la gran logia simbólica de la República de Honduras con sede en la ciudad de Tegucigalpa. Renunciar la administración del simbolismo hondureño reconociendo a la gran logia de la República de Honduras los derechos, facultades y atribuciones inherentes a dicha administración. Trabajar por el reconocimiento universal de la gran logia de la República de Honduras como la única potencia regular que se puede administrar la masonería simbólica en la jurisdicción del territorio en dicha república. Nombrar a nuestro ilustre y muy querido hermano Silberio Lainez, grado 30, garante de amistad del Supremo Consejo Centroamericano ante la gran logia de la República de Honduras para comprobar las buenas relaciones de estos dos cuerpos administrativos de la masonería. Dado en la ciudad de Guatemala, sede del Supremo Consejo Centroamericano firmado por nuestra propia mano y referido a nuestro gran secretario general y canciller a los 10 días del mes de junio de 1922. Esto está en este librito, ¿verdad? Estos libros no los voten, ¿verdad? Si a un caso tienen un montón de libros viejos y no los quieran, escríbanme, yo los voy a traer. Hay gente que tiene esa mala costumbre. Los libros no se votan, señores. Yo cuando veo que alguien quema un libro o que lo vota, es una persona que no tiene mi respeto. Los libros no se votan. Entonces, conclusión. ¿Qué es lo que quiero que reflexionemos? Primero, entendamos la parte filosófica de la masonería. Repito, no son brujos, no se comen los niños, ¿verdad? No son herejes, simplemente son comunidades que piensan o que tienen su línea de pensamiento muchas veces en contradicción, en algunos sentidos, con estructuras religiosas ya establecidas. Eso por un lado. Por otro lado, entendamos que la influencia que tiene esta filosofía fue clave para los movimientos de independencia de nuestras repúblicas a principios del siglo XIX. Y tercero, que en el caso de Honduras ya se tiene estructuradas las logias mazónicas a finales de esa época. En 1896, a ver, en el 96 o en el 98, me olvido ahorita. En 1898 ya se encuentra con una logia mazónica en Tegucigalpa. En 1900 se tiene en San Pedro Sula y en La Ceiba. Y es hasta 1922 entonces que se crea la gran logia mazónica de todo el país centralizado aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Ellos son bien solidarios, ellos son bien, ellos tienen estos principios de solidaridad, ayudan, ellos tienen sus ritos, repito, son gente que es un deleite ponerse a platicar con ellos porque por lo general son gente de mucho conocimiento. Quiero leerles algunos personajes que creo que les van a sonar a ustedes. Bueno, tengo aquí en la computadora. Algunos personajes que creo que ustedes los van a reconocer. Para que ustedes vean quiénes formaban parte de estas logias. Logias mazónicas. Ellos fueron perseguidos por la iglesia, ¿verdad? Todo el siglo XIX, todo el siglo XX hubo mucha persecución contra ellos. Ellos eran como las especies de comunistas en el siglo XIX. Si han fijado ustedes, si usted revisa la historia de Honduras en la década del XX, en la década del XX, cuando se forman los partidos comunistas, la iglesia, las autoridades religiosas, las autoridades políticas perseguían desde sus púlpitos, gritaban en contra de los comunistas. A finales del siglo pasado, por ejemplo, en la década de los 80, hubo financiamiento por parte de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos para la fundación de iglesias evangélicas para contrarrestar el comunismo. Entonces, puede ser como una analogía hasta cierto punto, ¿verdad? Hacer una analogía de que esta filosofía mazónica en el siglo XIX era contrario a los ideales de la iglesia. Igual, en algunas ocasiones, los planteamientos que hacían el Partido Comunista obviamente llevan en contra de las estructuras de poder, ¿verdad? Y siempre que se tocan las estructuras de poder de una sociedad, tenga usted la seguridad o que lo matan, lo exilian, ¿verdad? O lo desprestigian. Hay un trabajo del historiador Vladimir de la Cruz que realizó sobre la masonería en Guatemala, perdón, en Costa Rica. Él es un historiador de Costa Rica. Si alguien lo quiere, yo se los puedo... ¿Dónde es que tenía estos mazones, pues? Yo se los puedo... Yo se los puedo mandar por WhatsApp. Lo tengo en WhatsApp. Él nos proporcionó... Es un trabajo que él hizo para conmemorar los 122 años de la fundación de los mazones en Costa Rica. Entonces, ese lo tengo ahí. Vean que esta red está lenta, oigan. Bueno, por mientras carga voy a ir leyendo algunos... Muchas iglesias protestantes tienen costumbres mazónicas y no lo saben. Claro que sí, Abner. Les voy a contar una experiencia que me pasó a mí en la iglesia de San Manuel de Coloete. No sé si ustedes conocen esa iglesia de San Manuel de Coloete. El que tenga la oportunidad, visite esas iglesias más interesantes, más bonitas, de mayor... Para mí es de lo mejor que hay, ¿verdad? Y es una iglesia con un altísimo simbolismo mazón. Hay un artículo del historiador Livni Ventura, ¿verdad? Recomiendo que lo vean. Y yo tengo unas fotos que cuando estaba estudiando historia, nos metimos a una iglesia, ¿verdad? Y nos encontramos ese ojito, ¿verdad? El ojito del ojo que todo lo ve. Eso es un símbolo mazón. Todo el mundo es horrorizado, ¿verdad? Que así es ese símbolo dentro de una iglesia en el occidente de Honduras. Pero bueno, les menciono algunos personajes de la historia de Honduras que creo que ustedes los han escuchado, ¿verdad? El señor Carlos Hartlin, por ejemplo, el que hizo la música del himno nacional, ¿verdad? Carlos Zúñiga Figueroa, que es un artista, ¿verdad? Aquí ponen a don Dionisio Herrera también, ¿verdad? Aunque hay discusiones sobre eso. Francisco Beltrán Barahona, quien fue presidente de Honduras también. Aquí ponen a Francisco Morazán. Miren, hay toda una discusión sobre si era Morazán mazón o no. Pero hay un trabajo de Miguel Calix, que se los recomiendo. Yo lo tengo, o ustedes lo pueden descargar también de internet. Él desmiente eso de que Francisco Morazán era mazón, ¿no? Y ahí tiene toda una argumentación bien interesante. Léanse ese artículo, porque es importante. El otro presidente que encontramos aquí es a Luis Bográn, a finales del siglo XVIII. Policarpo Bonilla, que ya se los había dicho, ¿no? Miguel O'Kelibustillo, que fue presidente del Congreso, fue presidente de la Corte y fue presidente de la República. Miguel R. Durón. El científico Salvador Moncada, que ahorita lo nombraron como embajador de Honduras en China. El señor Terencio Esteban Sierra Romero, quien fue presidente de Honduras en el año 1900. Vicente Mejía Colindre, ¿verdad? Este presidente es bastante interesante, porque le tocó enfrentar la crisis de 1929. Y él promulgó las leyes, una de las leyes más racistas de inmigración que tuvo Honduras, ¿verdad? Y el señor Vicente Tosta Carrasco, que es el presidente que tomó control del Estado después de la Guerra Civil de 1924. Entre otros, ¿verdad? Porque podemos estar hablando mucho tiempo con estos señores. La influencia de la mazonería en Honduras está presente, aunque no lo creamos, aunque no lo queramos entender, ¿verdad? Pero usted lo puede observar. Si usted vive en Teucigalpa, yo le recomiendo que vaya al barrio abajo. Ahí usted va a encontrar, antes del Parque de la Concordia, no, no es antes, sino como unos dos cuadras hacia arriba del Parque de la Concordia, el edificio de una logia mazónica, y vea usted los símbolos, ¿verdad? Vea usted el ojo que todo lo ve, vea usted el compás, ¿verdad? Son simbolismos estrictamente de los mazones. Vamos a leer algunos mensajes. Buenas noches. Gracias, Elvis. Gracias por estar siempre. Creo que no ha habido varios líderes de nuestros que no fueran influenciados por la mazonería. Sí, yo igual comparto eso. Los derechos universales promulgados por la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Nuestro escudo nacional tiene representación mazónica, se puede apreciar en el triángulo equilátero, totalmente, hay un gorrito ahí de los franceses también. Usted es un ángel, gracias por compartir el nombre, no me diga sí, yo soy un simple mortal más, que medio he leído, pero nada más, pero gracias. Dice, ¿nuestro escudo nacional tiene representaciones mazónicas? Claro que sí. No puedo casi leer mucho. ¿Usted ve en la Basílica de Suyapa, tiene mucho simbolismo mazónico? Claro que sí. Al parecer, lastimosamente, la historia nos enseña que cualquier organización que promueve el progreso de la raza humana, se va atacando por ideologías de fundamento religioso. Muy de acuerdo, muy bonita reflexión. Muy bonita reflexión. Y vean que esas cuestiones de la polarización, eso no es nada nuevo. Se los digo porque a mí me pasa. Por ejemplo, si yo quiero abordar el tema de la huelga de 1954, ya lo acusan a uno de comunista. O si uno quiere analizar las elecciones de 1932, donde participa el Partido Comunista por primera vez, ya dicen que uno está promoviendo los valores comunistas. Y se da el otro extremo también. Si se quiere hablar, por ejemplo, del liberalismo económico del siglo XVIII, del siglo XIX, ya dicen que uno está promoviendo el capitalismo salvaje y no sé qué. Entonces, siempre esas discusiones teóricas han estado presentes. Siempre las ideas de progreso en el mundo han estado presentes y siempre hay una parte de la población de que va a estar totalmente en contra de eso. Pero hay un denominador común. Yo he visto ese denominador común, fíjese. Que siempre son la misma élite. La misma élite económica que no quiere perder sus privilegios son los que crean todas estas teorizaciones. Los mismos que no querían darle libertad a los esclavos en el siglo XIX son los mismos que no les quieren aumentar a los trabajadores en el siglo XX. Dos momentos históricos diferentes. Aquí hay una élite que quiere que el trabajador no tenga ningún tipo de derecho laboral. Y a mí me da mucha pena, por ejemplo, ver muchos diputados o muchos personajes que no quieren contratar formalmente un trabajador sino que quieren que trabaje un par de horas. Darle 200, 300 lempiras y que se vaya. Y ahí no me interesa. No son los mismos que tenían esclavos allá en el siglo XVI, siglo XVII. Los mismos mitos. Si usted los estudia, son ellos mismos. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que he querido compartir entonces esta noche con ustedes es un poco de la logia amazónica. Voy a seguir compartiendo porque vamos al cementerio general a ver algunas tumbas de ellos. Yo les voy a avisar, tal vez alguien se quiera unir conmigo para que vayamos ahí a conocer un poco esa historia de estos personajes que han dado mucho por la historia. de Honduras. Bueno, creo que no hay más mensajes. Si no hay más mensajes... Entonces, el próximo jueves voy a hablar sobre el color de la bandera nacional. Hay una gran cantidad de discusión con eso. Quiero que abordemos un poco la evolución histórica de este símbolo. qué símbolo es el que nosotros teníamos, cuál es el símbolo de la federación, cuál es el símbolo de cuando nos convertimos en república, cuando José María Medina instituye la bandera nacional. Quiero que veamos la modificación que hace en 1949, Galvez. Y que analicemos un poquito la evolución de los colores hasta lo que tenemos en la actualidad. Entonces, con eso vamos a rendir homenaje también porque ya se acerca el 1 de septiembre, que es el Día de la Bandera, el homenaje a la bandera. Recordemos que tanto la bandera nacional como el himno nacional y el escudo nacional son los tres símbolos patrios más importantes que tenemos en el país. Y es necesario, es urgente que nosotros conozcamos el porqué, qué significa, cómo se ha construido, quiénes han contribuido a hacerlo. Así que muchísimas gracias por, bueno, me voy a leer estos. Si nos vamos a comer a los dolores, después me apunto a comer baleadas. Claro que sí. Hay muchos simbolismos. Saludos, Carlos. Viaje al cementerio, hagan un video. Vamos a ver si hacemos un en vivo. Y lo que pasa es que, bueno, ahorita cambiaron de administración, ¿verdad? Está un poco más tranquilo. Hay más seguridad. Entonces vamos a ir a hacer un par de videítos ahí, un par de en vivos. Saludos, Walter, desde Estados Unidos. Quiero saludar a toda la, a todos nuestros compatriotas que están fuera del país, ¿verdad? Muchas gracias. A veces me asusto con los videos que subo, ¿no? Porque siempre me gusta ver las estadísticas. Y mire, me aparece, porque salen las estadísticas, me aparece, Francisco Morazán, San Pedro Cortés, Luisiana, Tejas, Choluteca, Cataluña, y así. Híjole, estamos en todas partes del mundo, ¿verdad? Así que un saludo fraternal para todos. Muchísimas gracias, los dejo, ¿verdad? porque ustedes tienen ya que estar ahí. Y buenas noches a todos. Gracias por siempre vernos.